Mami Es que me olvide, querido Bueno, termino de pasar los datos en Excel, soy... ¿Cómo? Eso, ¿lo que escuchaste? ¿Eso me va a dejar conmigo para pagar las promesas en el Excel? Estoy trabajando, ¿eh? No, mamá, es que me siempre me ha venido a mí, me siempre me ha venido a mí Cuando me hace cansar, al que te deje por tu llamar, no, 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 no Mami ¿Qué? Mami ¿Cómo? ¿Cómo, hijo? Encontré el escudo ¿Me hiciste la espada? No, sí, 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 no, eh... ¿La espada? ¿Sí o no? Sí, la espada Ahora, ahora estoy terminando de lavar los platos, de toda la cama, que tengo una maradita en la piso, se puede para el autor Oh, ay, pero no me dijiste, papá, ¿por qué me ha venido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, mamá Si, mamá ¡Mamá! 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 La atención, la risa y el riso, la risa y el riso, también en PC, también en PC, celulares, que están generando interferencias entre los hermanos. La atención, tienen un desafío, deben generar un par de los que pueden ser sentidos. La atención, tienen un desafío, deben generar un par de los que pueden ser sentidos. La risa, 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 la risa. ¡Rota! ¡Pasa que yo te lo llevo en un día! ¿Qué hizo? ¡Los abuelos de la ropa! ¡No, no, no, no! ¡Parece que no somos los únicos que tenemos este problemita! ¡Tenemos el desafío de lograr conexiones entre los abuelos y los niños! ¡No, no, no, gracias a los chicos! ¡No, no, no! ¡No sé, me hizo! Debe haber encontrado entre nosotros algo especial. ¡Eso tiene el balcón! ¡Eso tiene este! Entonces, ¿no tengo que te ayudar a la gana cuanto antes? ¡Sí! ¡Anda esta la bomba! ¡Que tenemos cuanto antes! ¡Y vamos! ¡A ver, ya no me podemos empezar! ¡A ver! ¡A ver, por allá! ¡Por eso! ¡Por ahí! ¡No sé! ¡Los abuelos! ¡A ver! ¡Ven a 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 ver! ¡No! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¿Sabes qué? Nixto. ¿Te quiero mucho. ¡Ah! ¡No sé qué! Sólo mejor de ellos. ¡Mimón amigos! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¿En serio? y la música, ¿por qué no es la música grande en los corazones? Sí, abrame el corazón y el parque de los ojos. ¡Gracias! 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 Me pechique con una chatarra de... ¡Guau, me hizo! ¡Es hermosa, me hizo! ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¡Es perfecta! ¡Eso! ¡Sométrica! ¿Qué haces? ¡Estoy buscando señal! ¡Voy para! ¡Gracias! ¡Muy bien! Parece que estás sin arriba y en contacto con todas esas dos. ¡La bebés! ¡Guau, quiero ir a la bebés! Sí... ¡Eso ya levantó! ¡Se acudió a la bebés! Es para que la necesidad de mancha. Por acá me va poner baile, pero no dijimos que lo voy a caer. ¡Con escaleras! ¡No, perico! Vamos a perder un montón de tiempo. Y con un cabello de chatarrueles. Está curado, haciendo golpeando. ¿Dónde? Yo soy. Me voy a subir a tus piernas. A mí no me voy a caer. ¿Qué es lo que me voy a caer? No me voy a caer. ¿Cuántos pisos? Cien. Quince. Bueno, tenés que ser. Ya, en el disco. Pol stirraré. ¿Qué es lo que? No puedo mocar. Ah, sí, ah, sí. ¿Qué es lo que nos sigo? ¿Qué es lo que nos sigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, 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 la, 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 ahí es el. Vamos, es la amostra. ¿Por qué me goces así ahora? No, sigue esto. No, sigue esto, no, sigue esto. No, dale, es un jambor. Sí, sí, no, te entiendo, dale, 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 quinta el otro, dale. Bueno, a ver qué pasa. Ahora, ¿qué te pasó? ¿Pareces importarle el eco? No, no, se te va. Se te va que los momentos de repente le agarra como una azul en la nariz, pierde todos los dedos y vuelve de la misma manera. Bueno, voy a probar. Ahora, 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 ahora. ¿Cómo te decís? Sí, 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 sí. Pero no tengo ningún informe. ¿Alguien quiere que se toque con una curva? No, 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 nada que ver. No sabemos, sacaré todo. No tengo que ser bien, pero... Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira mi cuerpo, me estoy conectando contigo mismo. ¿Dónde está mi cuerpo? No, hay algo que te he destinado y te lo que he hecho. Por favor, por favor, por favor, por Internet, por favor, por favor. ¿Alguna fuerza? ¿Alguna fuerza? ¿Alguna fuerza? ¿Alguna fuerza? ¿Alguna fuerza? ¿Alguna fuerza? ¿Pasó? ¿Pasó? ¡Qué mierda, qué mierda, se ganan! Con los controladores... ¡Soy un gran saldario! ¡Un fuerte abrazo para los paro! ¡Por favor! ¿De qué va a ir a Moscú? ¿De qué hizo? Entonces aquí es donde tenemos que hacer la dimensión. Sí. ¿De nosotros? Bueno, en el momento en que nosotros estábamos un lado y queríamos jugar con nuestro papá, con nuestra mamá, pero yo decía que así, no podía, no podía, no podía. Y entonces, de repente, nos agarró sacarle el único que teníamos un desafío muy importante, lograr la presión entre ustedes y nosotros. Nosotros y ustedes. Ustedes y ustedes, nosotros y nosotros. Yo lo hago, tú, tú, tú. Lo puedo, así lo puedo. Y el padre no sé, no es una militar, la casa sin militar, la no sé, es un documento de conexión. Ay, le dije que hagas menos, que es difícil, porque, 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 porque. Pero, pero, yo. Mamá me dijo, eh, porque lo que tenía que cuidar mucho que esto era un documento de música y que esto va a tener que tratar con mucho cariño, hay que, no lo rompiste, no lo rompiste. No, bueno, no sé, que qué manos acá, la mamá es de cruzones. A ver. Dice, dice, tira la mano izquierda. Y ahora ya, sí, que se anima el sol, entonces, derecha, derecha. Derecha la mano al vecino. ¡El vecino! La vecina te trae un adaptador. Vengo a poner el adaptador, me dijo, ven acá, pero yo no lo rompiste. ¿Tú lo amas, cierto? ¡Es el trobo! ¡Sí, es eso! ¡Aquí, por favor! Dale, que va. ¡Rongelo, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! Me encanta, pues, a ti no soy de acá, me encanta. Sube, que no agrada. ¡Vive, Edito! ¿Suena? Sí. ¿Suena? ¡Sí! ¿No? ¿No se escucha, mucho? ¡Sí! ¡Ahí suena! ¡Ahí lo escucho! ¡Vale, sí! ¡Vive, Edito! ¡Vive, Edito! ¡Vive, Edito! ¡Vive, Edito! ¡Mientras que ahora quiero que se pueden hacer! ¡Eñale! ¡Todo para arriba, para arriba! ¡Todo para arriba, para arriba! ¡Esa fue! ¡Esa fue! ¡Hasta siempre levanté ajo con la fiente! ¡Viva con la... ¡Con la ducha y la chica! ¡Solvia! ¡Gracias! 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 Cómoostas el momento ¡Gracias! ¡Apéjitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Alpha! ¡Gracias! ¡No vamos a meditar a la crisis! ¡No vamos a Countryland! 2 2 1 2 3 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 19 16 16 16 16 17 18 19 19 20 19 20 20 20 20 20 21 21 20 20 20 20 21 22 23 20 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 23 23 25 25 22 22 22 22 23 23 24 25 22 22 22 23 22 23 25 25 24 25 25 25 25 25 Más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Ay. Acá no tenemos que parar un segundito. ¿Párala? Un segundo más. La cadera. ¿Cómo salta dónde está? ¿La cadera? Bien. ¿Qué pasa? ¿Está muy segura? Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Con la seño. Miren a la seño y a las compañeras. Manos de la cadera. Si yo como bien, van en la cadera. ¡Gracias! 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 ¡Papá, no va a hacer la lectura que no lo venía! ¡No, no, querido, soy mi papá que le daba por tener por la mitad con toda tu familia! ¡Es un nace que nos están inspirando para jugar a los niños chantes! ¡Mmmmm! ¡Sí! ¡Y eso, gracias a Dios! ¿Quieres que echas? ¡Nos vemos el desafío que nos quiero echar a la ruide! ¡Muchas gracias a Dios! Bueno, siempre ahora estamos muy ocupados, ¿sabes? Los grandes que no se pueden decidir despejar porque estamos con un desafío muy importante así que, ¿cuando terminamos? ¡Nos podemos jugar llegar a deciros! Lo saying es que esperamos que la agenda esta casa si tenemos que terminar por nada de WhatsApp A un momento ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Y el segundo parte que inicia con el tema final es... ¡Gracias por favor! ¡Vale! 20, grietch, 8, 10, 16, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 23, 24, 25, 26 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!